¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos movido el tronco en una zona más cómoda Vamos a quitarle Todas las ramitas que tiene por aquí Y lo dejamos ya listo Es que está muy verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estructura básica que tiene ahora el techo Estos troncos de aquí Los palos de allí Los hicimos casi que O sin el casi En el primer episodio del refugio Entonces es madera que lleva mucho tiempo Gran parte de ella no se le quitó la corteza Así que puede estar en mal estado Y estas de aquí por ejemplo Las vamos a quitar ya de allá Y esta otra tenemos que asegurarnos De que es madera eso Que está bien Esta tiene buena pinta No tiene corteza Sí, por el sonido Esta está bien Pero por el otro lado He hecho la misma prueba antes fuera de cámara Que era la que me daba más a sospechar Y como habréis visto Se ha roto Así que vamos a cambiar este palo Vamos a quitar los travesaños estos así Guarros Y vamos a empezar a construir el tejado bien Con la madera que acabamos de coger Una cosa que nos había enseñado Es que después de todo el verano Con el refugio desatendido Gran parte del horno que montamos Bueno, dejamos a mitad Se ha caído Lo bueno es que la estructura principal Es decir, las rocas más grandes Siguen ahí Solo se han caído las pequeñitas Que estaban como más en equilibrio Así que yo creo que no va a ser para este episodio Pero en breve Espero hacer otro episodio El refugio con compañía Muy especial Y esto de aquí va a quedar finiquitado Estamos yendo ahora A la zona del roble Del que sacamos la madera Para las tejuelas y demás Y es que en este roble Al caerse también tiró el haya Veis que está ahí justo detrás Igual nos puede valer su madera Para rematar lo que nos falta ahora del tejado Como la madera del árbol ese que hemos visto estaba mal Hemos seguido andando por el bosque Y atentos el pedazo de haya que se ha caído aquí Tenemos para evaluar ahora si la madera está bien No sé exactamente cuándo se ha caído Y es que mirad aquí delante No sé si se aprecia Todo un trozo de suelo levantado De otro haya que se ha arrancado También esto no es el haya que se parte Sino que como veis De raíz se levanta Pues un haya enorme ahí Otro aquí Y aquí de nuevo otro partido O sea Mirad Mirad aquí que bonito Una rama debía salir de este lado Atravesar este tronco Crecería este tronco sobre la propia rama Y ahora que se ha roto Queda todo el hueco Y ya os voy a dejar de hablar de este árbol Porque se me pongo muy pesado Pero mirad El grosor de los troncos Y lo rectos y largos que son O sea Es que se podría hacer un refugio entero Solo con la madera de este árbol caído Aquí hay suelo de arcilla Como ya os he dicho Entonces Entre eso y la pendiente Pues ya estaría Limpiamos con el hacha Y lo sacamos de aquí Pese a que haya toneladas de madera En estos árboles Justo las que necesitamos ahora Que son finas No encontramos mucho Así que voy a cortar esta de aquí Que nos va a valer Para una de las piezas del refugio Que os voy a explicar ahora Y vamos ya hacia allá Para trabajar con lo que hemos recolectado Esta es la colecta de la mañana Tenemos prácticamente todas las piezas necesarias Vamos a parar ahora aquí a comer Reponer fuerzas Son las tres y pico Y según estemos listos Empezamos a dar caña a lo recogido hoy Tienes el arnés Que no es como en las vías ferratas Este es un recipador Es un arnés normal Entonces Si lo ves mal Pues te descuelgas Utilizas el tirolina Pues sí Y ya está Ya está el fuego funcionando Yo voy a dejar aquí Esta latita así calentando Con el casillo Y vamos a empezar ahora a maquinar en el En el tejado Para que os hagáis la idea de lo que vamos a hacer ahora aquí Esta viga central La vamos a cambiar también Que no está en mal estado Pero tampoco está bien 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 Así que el tronco que hemos cortado antes Lo vamos a cambiar por este Y lo que vamos a hacer va a ser poner palos como este Veis aquí Con la horquilla en el extremo Que bueno ya pondremos eso para que encaje mejor De tal manera que queda apoyado por su propia forma Uno, dos y tres Y ya cuando tengamos los tres palos así Vamos a poner las varas de avellano Que cortamos en un episodio anterior Así, paralelas al suelo De tal manera que sobre eso Podamos colocar ya las tejuelas De cuando estaba en primera tío Qué flipados Son ya poco más de las siete Ahora es cuando empieza a anochecer Muy rápido en el bosque No sé si veis el tronco este de aquí Está casi en su mayoría pelado Y listo para colocar arriba Y si bien no hemos sido capaces de eso De empezar a construir el refugio Tenemos todo el material prácticamente listo para mañana Así que ahora lo que vamos a hacer Va a ser empezar a montar el campamento Dar caña a la hoguera Que como estaréis viendo ahora Hemos puesto ya bien de troncos alrededor Para que se vayan secando Y tener un fuego ahí decente por la noche Y nada, según llegue la hora Prepararnos la cena también Aquí he montado yo mi hamaca Aquí debajo de este tarp está la hamaca de Adrián Y Michael va a dormir al raso Debajo de mi tarp Todo el equipo al completo Y ya como estaréis viendo Casi a oscuras Vamos a montar el campamento Y dejar todas las tiendas listas Para nada Relaxen el fuego Y que luego sea irse a dormir nada más Estos ya tienen la litera lista Les falta poner el tarp ahora en la línea aquí Y bueno, al final Nos ha quedado un campamento La mar de Majo Vamos a ir ya sentándonos Alrededor del fuego en breves Y nada Esperad la cena Estoy a dos metros en ira recta No sé si es la La linterna o qué Mirad que pasada Es que literalmente Está aquí mi mano Bueno, ya habéis visto Panorama ahora aquí con el fuego Apareció ese bicho No sé qué era Me parecía una ardilla de lejos Pero no era ni del color de la ardilla Y tenía la cola como más finita Pero bueno Haciendo tiempo hasta la cena En nada estamos ya con ello Ya ha empezado Dani Con sus pinchos morunos Ahí al fuego Yo voy a esperar un poquito más Hay otro par de pinchos de Dani Yo he puesto ya aquí mi lata Y efectivamente Hoy tocaba chili con carne Para irnos a la cama Con algo caliente en el estómago Y nada La verdad que la mar de a gusto Unas castañitas buenas ahora Que ha traído aquí Adrián Una sartén para hacerlas Vale, yo necesito unas clases Ya están todos En sus hamacas Y en la tienda Yo he ido preparando la mía También para irme a dormir ahora Así que nada Me pongo la ropa de dormir Y ya nos vemos mañana Que viene el famoso desayuno Que llevo esperando todo el día Dale con el mazo Ya tenemos aquí la sartén de hierro Calentando Ya os imagináis lo que toca Y un poquito de leche Y también para el desayuno Así que nada En breves estamos ya funcionando Qué bien comimos aquí No me acordaba chaval Mientras estos quitan corteza Para ir ya preparando La viga central del tejado Tenemos aquí este tronco De roble Para hacer tejuelas Que es el que vimos Que ya al final Se bifurcaba ahí Entonces ahora con la katana voy Vamos a cortar Para quedarnos con la parte buena Y poder hacer tejuelas Para el tejado Ya tenemos el tronco este Pelado de corteza del todo Vamos a cortarlo a medida Con el anterior Que es este de aquí Y lo colocamos ya Donde debería ir Vale Ahora para arriba ¿no? No, no Síguelo, síguelo O sea Desvístalo por aquí Un poco más para allá igual Bueno Ponemos un lado Si no primero y luego otro Ahí no puedo ir más El pilar este vertical También está un poco ya En estado cuestionable Y la forma que tenía No era muy buena Era muy curvo Como estaréis viendo Así que ya hemos dicho Mira Ya nos lo estamos currando Estamos haciendo esto Para que dure Vamos a cambiarlo también Así que ahora Para no ralentizar mucho más Vamos a cortar esta altura De tal manera Que siga sujetando la pared Pero lo que va a sujetar El peso del tejado Sea otra viga nueva Que vamos a poner Ya está aquí cortado La verdad que la madera Estaba bien en sí La parte que se había podrido Era la de la Y Porque como si os fijáis Justo es a la que No habíamos quitado la corteza Porque pillaba menos a mano Y esto se ha roto Vamos Esto estaba podridísimo Así que Mantenemos este pilar Que está Sólido, sólido, sólido La madera En buen estado Y ahora Uno de los que estuvimos pelando ayer Que iba a ir Así Lo vamos a usar Para sustituirlo aquí No lo vamos a enterrar Como están enterrados El resto de pilares Sino que lo vamos a poner En paralelo Y atado a este Así No nos retrasamos Y tenemos Los dos pilares Perfectamente rectos Con horquillas Allá arriba Ideales para que sujeten el tronco Tenemos ya la medida Cortamos a la altura Lo que tardamos en hacer Tres nudos Y apenas nos hemos Ralentizado Habiendo improvisado esta pieza Tenemos ya aquí La nueva pieza Con forma de Y Como os digo Lo vamos a atar aquí Al antiguo pilar Y aquí abajo No está enterrado Como el antiguo pilar Pero lo hemos apoyado Sobre esta losa de piedra Para que no esté en contacto Con la humedad del suelo Y nada Lo amarramos aquí también Muy 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 fuerte Poste horizontal nuevo Viga nueva Todo pelado Todo perfecto Vamos a colocar ahora Las que van así En oblicuo Pillamos la escalera Que hicimos hace Un par de vídeos En el Eso En el vídeo de proyectos De Buscraft Para el refugio Y vamos a empezar A colocar eso Las piezas que os he dicho Están estas dos aquí Estoy pelando de corteza La que falta Ya veis que hoy es otro día Lo que habéis visto hasta ahora Fue eso El bivac que hicimos Estuvimos trabajando Preparando todo el material Pero no llegamos a poder Colocar mucho más Aparte del nuevo pilar Y la nueva viga horizontal Así que yo Como tenía ganas De poner al menos una tejuela He vuelto otro día Estoy aquí con el compañero Omar Y nada Vamos a empezar a currar ahora a tope Estas son las piezas Que acabamos de hacer Necesitamos tres por lado Para poner así verticales Como os había dicho Ya digo que habría que Repasar bien el encaje Que queden todas muy bien Por ejemplo Esta aquí del fondo Encaja perfecto Y recortar el sobrante Hemos cortado ahora La longitud Nos falta ahí el de atrás Y como veis Hemos dejado un poquito De Bueno O bastante De saliente De tal manera Que cuando el agua caiga No vaya directa a la pared Así la madera va a estar más seca Va a durar mucho más Y también nos permite Dejar un huequito aquí arriba De cara a usar el horno Que esté bien ventilado Bueno Ya he dejado esto Como os decía El encaje no es No queda perfecto Aquí hay un hueco Pero vamos Esto no se va A ningún lado Tenemos también ahí El del fondo Mucho mejor Incluso Y aquí a mi derecha Más de lo mismo Así que yo creo que vamos a Fijarlo ya al tronco Y empezar a poner Los avellanos Ya tenemos Todos a la altura Así que ahora nada Los atamos Que queden bien fijos Hacia abajo Por el enganche Que tienen arriba No se van a caer Y entre eso Y que ahora Pondremos los avellanos No sería ni necesario Pero bueno No nos cuesta nada Darle un buen nudo Y añadir algo De protección extra Tenemos ya aquí La primera vara Horizontal de avellano Y para fijarlo Vamos a usar clavos Sé que no es lo más Buscraft Pero bueno Realmente los clavos Se llevan usando ya Varios cientos de años Y también yo creo Que es la manera Más realista De poder trabajar De una manera rápida Y eficaz Porque es que si no El refugio Ya me lo decís muchos Va a ser la nueva Sagrada familia Así que nada En principio Los clavos van a ser Solo para eso Para lo que es El tejado en sí Las tejuelas Y los largueros estos Y nada Vamos al lío No sé más el tema Que raje ahí Sino que raje más Permanente Igual Suelta Sí, sí Que está Nos vale Vale, vale De maravilla Ahí bien Vale A ver Vamos a tomar medias Tejuelas 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 Otra vara de avellano Y ya tendríamos Todo este helado Listo para poner tejuelas Ya veis que están Todos los avellanos Así horizontales En este lado Puede parecer que están Puestos De una manera muy aleatoria Y poco estética Pero está todo medido Para que Con las tejuelas Que tenemos Algunas son diferentes medidas Encajen a la perfección Así que hablando De tejuelas Ahora antes de comer Vamos a ir al roble De allí Y vamos a cortar Otro tronco Del que más adelante Sacaremos tejuelas También Porque ya veis Que tenemos ahora Mucha superficie A tapar con estas Estamos ya en el roble Tenemos ahí Una de las tejuelas Viejas Para tomar de referencia La medida Y nada Vamos a darle ahí El corte No creo que está Y si no está ya se puede meterle así Bueno ahí está el corte Y como veis justo Era esa sección de abajo La que nos estaba dando problemas Que no llegamos a poder cortarla Porque se pillaba la sierra Pero claro Tampoco llega a romper Que esto es roble Pero nada A base de hacer palanca Cortar un poquito Palanca cortar un poquito Parece que ya sale Y por fin Tenemos ya ahí el tronco Poca broma Roble Totalmente seco La parte frontal Y ha sido la pasta Lo que nos estaba aquí Complicando la tarea Así de maravilla Porque el duramen Que es lo que nos hace falta Para las tejuelas Está intacto Muy duro Vamos a hacer tejuelas Quiero hacer tantas Como podamos ahora Hasta que se nos empiece A ir la luz Y nos vayamos Para intentar tapar Este lado Que hemos preparado Hoy del tejado En el menor tiempo posible Pero bueno Ahí tiene Omar El mazo Que hice En el vídeo De proyectos de Bushcraft Ya veis que no ha durado Mucho el mango Tenía justo un nudo Y nada Omar está muy fuerte Así que apañaremos igual Eso es Dale ahí La puntita Quiepa Húndelo del todo Suave Bueno Quitamos la pasta Aquí se nota un montón Como está del color oscuro De que absorbe toda la humedad Se nota mojada En cambio el duramen Que es lo que queremos Sequísimo Para afuera Ojito esta tejuela Aquí ya veis 5 o 6 milímetros Con mucho espesor Bien grande Estupenda Y ya la había hasta el segundo Qué bueno Una más Yes Es que tengo miedo A pegarlo mucho pastel A poder dar Para la humedad Dale Cuarto Y ahora ahí Quieto Tiene que agarrar un poquito más Maravilla Bien bueno Todo esto de aquí Eran las que teníamos ya Y todas estas ahora De las filas de aquí abajo Son las que hemos hecho hoy Ya veis que tenemos Gran cantidad de tejuelas Las dejamos todas así apiladas Para que no anden ahí Rodando por el refugio Y bueno Me despido ya aquí Con todo el progreso En lo que es el tejado de hoy Como veis Hemos currado a tope Para dejar todo listo Y ahora en el próximo episodio El refugio ya sí Poder tapar todo El techo Y que quede eso Un techo en sí Y como siempre Esta serie del refugio Se agradece un montón Todo el apoyo que le podáis dar Pues dejadme un comentario De que os ha parecido Posibles sugerencias Que leéis a like Si os ha gustado el vídeo Y como siempre también Que os suscribáis al canal Si no lo habéis hecho todavía Esto ha sido todo por hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!